hola muy buenas chicos y chicas aquí al habla chivikei continuamos aquí en final fantasy 10 h de remaster nos habíamos quedado en bebel justo a la entrada del templo así que bueno vamos a hacer la prueba del templo y conseguir el tesoro lo que hacemos es aproximarnos hacia el pedestal y lo vamos a empujar ahí está y aquí va a comenzar nuestra prueba esta prueba básicamente va a consistir como siempre en coger esferas colocadas en otro lado así pero bueno va a ser un poco más rollo porque la verdad que hay muchos pasadizos por decirlo de alguna manera vale lo primero que vamos a hacer es elegir direcciones hacia donde queremos ir vale vamos a ir hacia abajo para conseguir una esfera de bebel primero vamos a ir a la derecha bajamos para abajo como veis esa flecha ya indica ir hacia abajo por el momento no podemos ir hacia la izquierda así que volvemos a darle y bajamos hacia abajo del todo y aquí cogemos la esfera de bebel que está puesta ahí en ese pedestal quitamos la esfera la vamos a colocar en nuestro propio pedestal volvemos a empujarlo y volvemos al principio del templo yo os voy a dar el recorrido más corto para que no estéis dando mil vueltas vale va a ser todo directo no va a haber confusión ninguna porque es que si no la verdad que esto se os puede hacer bastante largo sobre todo cuando no acertéis con las direcciones porque luego digamos que las flechas van a estar moviéndose vale y a lo mejor si os escapa y tenéis que volver otra vez a empezar y así pero bueno a ver lo primero que vamos a hacer ahora es ir hacia la derecha en esta primera flecha aquí y vamos a colocar una de las esferas de bebel que tenemos en el pedestal cogemos la esfera y la colocamos esto activará un caminito vale ahí faltaba un cacho de camino que ahora vuelve a aparecer vale lo que vamos a hacer es volver a empujar el pedestal y vamos a ir hacia adelante bueno es que hacia atrás no se puede volver ahora sí vale y ahora vamos a parar en el otro lado que en este caso vuelve a ser la derecha porque bueno al dar la vuelta recogemos esa esfera y la colocamos en nuestro pedestal de nuevo vale volvemos a empujar otra vez volvemos al fondo en esta ocasión no vamos a utilizar la flecha para dar la vuelta sino que vamos a dejar que vaya hasta el final lo que nos va a permitir volver al principio del todo vale entonces lo primero que vamos a hacer es ir hacia abajo de nuevo y ahora vamos a ir hacia la izquierda como veis ahora la flecha ya se mueve en tres direcciones vamos a ir hacia aquí aquí va un pelín más rápido así que tened cuidado porque os podéis escapar vale aquí vamos a ir hacia la derecha justo en el último en la última señal vale vamos a colocar una de nuestras esferas aquí para que aparezca el camino hacia el final perfecto se activa el camino y bueno ahí vamos a necesitar colocar la esfera de creo recordar la de obstrucción vale pero todavía no la tenemos así que vamos a ir a por ella volvemos a montarnos en la plataforma y dejamos que llegue al final si volvemos otra vez aquí al principio volvemos otra vez esta vez vamos a parar en la segunda señal aquí perfecto me está saliendo toda la primera impresionante vamos a conseguir esa esfera que está en el fondo que es la de obstrucción si no me equivoco si muy bien vale no hace falta que la coloquéis en el pedestal porque la vamos a utilizar ahora así que simplemente empujamos montamos en la plataforma y volvemos a parar en la última señal ahora va un pelín más lento así que perfecto bueno pues ahora vamos a colocar la esfera de obstrucción como ya os dije ahí en el fondo lo que nos va a permitir obtener la esfera de destrucción la cual vamos a tener que colocar donde conseguimos la esfera de obstrucción como veis la verdad que este templo es todo un laberinto cogemos la esfera para llegar a la última zona del templo vamos a necesitar tener dos esferas de bebel obligatoriamente si queremos conseguir el tesoro vale pero bueno vosotros tranquilos que lo vais a tener todo vale vamos otra vez hacia el fondo vamos a parar en este segundo no he podido vamos a hacer un nuevo intento era raro que me saliera todo a la primera es que justo cuando paso por ahí la flecha va hacia el norte de verdad que es lo malo de que vaya tan deprisa la plataforma a ver si esta vez lo conseguimos ahí perfecto menos mal a la tercera va la vencida si es que ya lo dicen siempre vamos a colocar la esfera de destrucción ahí y esto va a activar ya el caminito hacia el final del templo ya no nos queda nada lo que vamos a hacer es volver a recoger la esfera de bebel que habíamos colocado en la última señal donde conseguimos la esfera de obstrucción porque como ya os dije lo vamos a necesitar para conseguir el tesoro del templo así que vamos a recogerla y así ya nos aproximamos al final la cogemos la colocamos en nuestro pedestal ahí está empujamos de nuevo y bueno esta vez vamos a parar en la primera señal que como habéis visto hasta ahora no habíamos parado aún así que vamos allá y ahora en cuanto podáis a la derecha ahí tened cuidado aquí porque claro vosotros veis que llegáis así pero ahora cambia la perspectiva y parece que lo tenéis que empujar otra vez a ese lado pero no vale empujarlo de forma recta bueno no sé si me he explicado bien pero vamos que cambia la perspectiva de la imagen y parece que tienes que empujar el pedestal hacia el otro lado bueno por fin acabamos todo este rollo de las esferas aquí estamos en la última parte del templo vamos hacia arriba por las escaleras cogemos este cofre que tiene una esfera de bit fenomenal pulsamos encima y así nos aparece el pedestal aquí cogemos una de las esferas de bebel la colocamos así activamos el caminito y lo único que tenemos que hacer es empujar el pedestal si no llegamos a tener dos esferas no podríamos convertir el pedestal en la plataforma vale por eso son necesarias dos así que nada llegamos hacia aquí cogemos el cofre que es una lanza de campeón muy buena para Kimari le sube bastante el ataque físico y ya tenemos el tesoro del templo así que sin más vamos hacia la cámara del orador y a que Yuna consiga su nuevo Eon bueno antes de nada vamos a a poner estos pocos UDs que tenemos con los personajes subimos un poco la fuerza de Waka activamos la esfera llave de nivel 1 para subirle un poco más la fuerza dos puntos de fuerza y cuatro de rapidez con Kimari vamos a ver un defensa física un poco de fuerza rapidez y evasión vale muy bien pasamos a Riku un poco de defensa física por aquí dos puntillos y defensa mágica y 20 más de poder mágico aunque bueno no utilizo nunca el poder mágico con Riku pero bueno cuatro puntos de fuerza eso es genial y otros dos seis puntos más de fuerza para Tidus con Auron también vamos a subir un poco más la fuerza y la habilidad rompe espíritu creo que ya tiene todas las habilidades de rompe rompe espíritu rompe magia rompe fuerza y rompe corazón creo que sí con Lulu cuatro puntos de fuerza no es que le sirva de mucho porque utilizamos magias pero bueno vamos hacia la cámara del orador y tenemos una secuencia ¿Yuna? ¿Incrito, tal vez? ¿Entonces por qué estamos estando aquí? ¿Por qué no quieres esperar Tidus? ¿Esta vez ya ni preceptos ni hostias? ¡Hey! ¡Puedes arruinar tus tabús! ¿Ves? Mira, Kimari ya piensa igual Ahí va a ayudarle Oye, mucho debe de pesar esa puerta ¿Eh? Yuna la abre simplemente rezando Bueno, mientras Kimari aguanta Ahí Tidus se cuela El orador es el puto niño ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una fecha Se juntan con el summoner y juntos recibieron el aeon Esos seres humanos imprimidos en la piedra por derechos de los ancianos los muertos deberían ser permitidos a restar Tidus ¡Yuna! ¿Yale? ¿Podemos hacer más basta? Pobre Yuna, que es que cada vez que recibe un neón se desmaya la pobre, pues a ver cómo sale con ella en brazos ahora. ¡Pues a ver! ¡No te vayas! ¡Oh oh! ¡Algo pasa! Yo diría que nos han pillado. Yo diría que nos han pillado. Ahí está la última de ellos. ¡Tienes que durar la prueba! He he he... Me esperaba que sea una prueba fair. No les veo yo muy justos. Claro que lo hará. Bueno chicos, nuestro nuevo neón es Bahamut. Ahora lo vais a ver. Y vamos a dejar este vídeo aquí. Nos vemos en un próximo vídeo. Si os ha gustado ya sabéis un me gusta, suscribiros al canal. Y hasta la próxima.